...esta espectacular tormenta de arena... ...se filmó en el Níger a principios de 2016... ...las tormentas de arena dejan a su paso... ...muerte y destrucción en muchas regiones desérticas... ...se producen cuando el aire extremadamente caliente... ...hace que la atmósfera inferior del desierto... ...se vuelva inestable... ...lo que provoca fuertes vientos... ...que remueven enormes cantidades de arena suelta... ...las tormentas de polvo y arena pueden irrumpir súbitamente... ...y sorprender a la gente desprevenida... ...la inhalación de pequeñas partículas de polvo y arena... ...puede causar serios problemas respiratorios... ...además de estrés cardíaco o infecciones oculares... ...afortunadamente las predicciones meteorológicas... ...son cada vez más fiables... ...el Centro de Predicción del Polvo Atmosférico de Barcelona... ...dispone de observaciones, supercomputadoras... ...modelos sofisticados y expertos meteorólogos... ...para emitir predicciones de las tormentas de polvo y arena... ...en el norte de África, Oriente Medio y Europa... ...facilita las predicciones a las autoridades locales y nacionales... ...con tres días enteros de antelación. Mineral dust has an important impact... ...on air quality and human health... ...the environment and different sectors of the economy. To deal with it... ...World Meteorological Organization... ...launched the Sun and Dust Storm... ...Warning Advisory and Assessment System... ...with the mission to enhance... ...the ability of countries to deliver to end users... ...dust observations, forecasts, information and knowledge... ...on airborne dust. This system is organized around regional centers. No obstante, a veces sigue siendo un reto... ...difundir las predicciones iniciales... ...como avisos oportunos y de utilidad... ...para las comunidades vulnerables y aisladas. Se necesita una mayor colaboración... ...entre los organismos meteorológicos, sanitarios... ...y de emergencia a nivel nacional. Muchas instituciones locales y nacionales... ...necesitan además... ...dotarse de más equipo, infraestructura y formación. I think the international community should work... ...with national and local organizations... ...to be able to do this work effectively. They may be able, apart from providing the information... ...and making sure they have the information... ...perhaps also help with training... ...show them the best examples... ...how successful countries get this information decimated. The international community can help with resources... ...can help with training... ...and can show them the best working models. En el desierto de Gobi, en China y Mongolia... ...también se producen grandes tormentas de polvo y arena. Los países asiáticos colaboran... ...a través de un centro regional... ...creado bajo los auspicios... ...de la Organización Meteorológica Mundial... ...para elaborar y suministrar predicciones... ...con fines preventivos. ...sarchen暴... ...对亚洲各国的影响都非常大... ...那么增强呢... ...亚洲各国的有关... ...sarchen暴的预报的能力... ...是非常重要的... ...它对于... ...sarchen暴的灾害的防止... ...有着非常重要的作用... ...亚洲的节点... ...是 WMO-SDS-WAS... ...就是叫... ...WMO-SARCHENBAU-预警咨询系统... ...首席建立的两个节点... ...之一... ...而且我们亚洲的这个节点... ...是非常的活用... ...而且我们已经做了大量的工作... ...我们和其他的节点一起... ...来完成... ...WMO-SDS-WAS的使命... ...它有各样的活用... ...Las tormentas de arena... ...no solo afectan a las personas... ...que viven en el desierto... ...o en sus cercanías... ...el polvo que levanta... ...una tormenta de arena... ...en un desierto... ...puede desplazarse... ...a cientos o miles de kilómetros... ...causando trastornos respiratorios... ...y otros problemas de salud... ...en países lejanos... ...además... ...la naturaleza de las tormentas de arena... ...se modifica sin cesar... ...lo cual plantea... ...nuevos desafíos... ...a los pronosticadores... ...el cambio climático... ...parece estar aumentando... ...la intensidad de estas tormentas... ...y alterando su distribución... ...y frecuencia regional... ...en muchas regiones áridas... ...la degradación de las tierras... ...también conocida como desertificación... ...hace que cada vez haya... ...más arena expuesta al viento... ...en los años venideros... ...para poder hacer frente... ...a la naturaleza cambiante... ...de las tormentas de polvo y arena... ...harán falta... ...una colaboración interinstitucional... ...más estrecha... ...y programas internacionales... ...de creación de capacidad... ...más ambiciosos. ...de hacer eso... ...y agradezco... ...que todas las medidas... ...se necesitan... ...para poder hacer eso... ...que los pobres también... ...pueden proteger su salud... ...como con un gozo... ...como con un cambio... ...como con un cambio... ...como con un cambio... Gracias.